¡Adiós! ¡Ay, chacón! ¡Ay, chacón! ¡Vaya! ¡Epa! Esto es Puerto Rico Gana, esto es la alegría que traemos a ti, Puerto Rico, de 7 a 8, para que la pases bien en familia. Mira cómo baila Moisés, mira cómo baila Moisés, ahí pasándola bien. Esto es Puerto Rico Gana, señoras y señores. Óyeme, una noticia bien importante, bien importante, se acerca el Día de las Madres, y en Walgreens queremos que mamá pase un día feliz. Dedícale una linda tarjeta de madres, regálale tiempo para que se pueda hacer su rutina de belleza o sorpréndela con un álbum de fotografías lleno de los besos y abrazos que tanta falta le hacen. No olvides que el domingo 10 de mayo es el Día de las Madres y en Walgreens estamos aquí para mamá. Nosotros, damos una pausa, venimos rápido. ¡Alegría para el pueblo! ¡Alegría para el pueblo! ¡Alegría para el pueblo! ¡Alegría para el pueblo!